Otra vez ya Al pasar tu coche Los dos se vieron conmigo La cante que los te Sienten pena por mí Cuántos sueños por ti Por quién me querías Hoy me pasas con él Gracias por tus mentiras Yo quisiera llorar Cuánto llamas Desarra mi dolor Mates uno por Dios Que no le dé rogar Ya no sales por ti Terminó tu romance Creías que yo era él Y todo era como antes Ahora pones amor Con tu falsa pereces Lo que siento por ti Es más bello y pereces Ya no vuelvo a llorar Con la felicidad Me lo tiró con un amor Que me supo curar Esta impago me trae Señor Más bello y pereces Más bello y pereces Ahora pones Yo quiero y pones Más bello y pones Y perdón Más bello y pones traición, gracias, gracias